Mi amigo pone la palabra y luego que mi amigo muere, la palabra pierde peso. Pues ya que abrieron la boca, yo decidí abrir mi pistola. Yo le pido adiós por mi nene, le pido adiós por mi esposa y el niño que lleva dentro de ella. Le pido adiós por que la suerte no me falle, porque los quiero ver crecer. Porque quiero que sepan lo mucho que los amo y que sobre todo los protegeré. Le pido adiós por que le dé paciencia a mi familia, para que crean en mí. Que la paz regresará a mi hogar, para que entiendan que esta pistola me ayudará a traer la tranquilidad de vuelta. Le pido adiós por que las balas tengan la mejor dirección en cada disparo. Le pido adiós por que la pistola no se tranque, que mis enemigos mis pasos no me pisen, que mis nervios no se fricen. Que cada acto sea para una verdad, que sea para una razón. Que este odio que crece dentro de mí, no me seje a mitad del camino. Que no me consuma el corazón, que las situaciones no destrocen quien soy. Que cuando todo acabe, no sea un extraño quien coma en mi mesa y duerme en mi cama. Que no sea un extraño que le diga a mis hijos y a mi esposa. Gracias por esperarme y le diga cuánto la ama. Dame fuerza para si no me quitan la vida, que tampoco me quiten las razones para vivir. Bendita las balas, bendito los rifles y la mano que ala. Bendita pistola y peine de tambor que se instala. Maldito enemigo que se regala. Con un enemigo y en el camino se resbala. Maldita traición del hermano que te acorrala. Maldita decisión que harán que mis rifles a sus ángeles les quemen las alas. Permiso, te dejamos el cuerpo postizo. Le metemos la espinaca a la Popeye y te lleva a cocolizo. Te detono, yo no me relaciono. Todos saben ya qué pasa si me encabrono. Yo no guayo, saco la para rayo, no fallo. Te la pongo en la cara y búste el estallo. Suelta el pavo, te mando con el décimo octavo. Pa' que sigas con la cara de peligro. Perro bravo y el loco de nazi. Son amigos casi, pero no leales. Aunque se coman al perro lazy, jíper creeper. A mí tú me vas a hacer simple. El día en que me casen la sortida es puna triple. ¿Y cuántos son los que me quieren matar? Yo les viro los carros y no acaban de llegar. El tiempo pasa, las horas son fuego. Y en el juego cualquier cosa va a pasar. Son dos sacos, el dedal y el dedal. Bendita las balas. Bendito los rifles y la mano que ala. Bendita pistola y peine de tambor que se instala. Maldito enemigo que se regala. Con un enemigo y en el camino se resbala. Maldita traición del hermano que te acorrala. Maldita decisión que harán que mis rifles a sus ángeles les quemé las alas. Reporta o la de crimen se entrecorta. Todas estas noches que no suelto mi corta. Detente pueden que sean de 50 a 20 pero quién es quién lo vamos a ver de frente. Mucho había tardado en ver los mensajes de tu estado. Y hacer que seas uno de esos que me ha gritado documento. Un hombre herido por un agresor violento. Te confundiste cabrón, yo no soy lo que aparento. Corre el tiempo y yo que tú aseguro tu arrepentimiento. Por si el doctor no te saca los fragmentos. Cuanto más compira por ponerle fecha en que se expira. Somos dos que guían, somos dos que tiran. Ponte a pensar que ganan poniéndose a hablar. Si el que muere se le acaba el cuento es pa' contar. Modifique su forma de trabajar y clasifique sus amigos. Y certifique la jantera y verifique que tu brother por dinero no tu vicky. Cuando golo te rompa la puerta se te trepa en el boneta. Dí que que los actos te protejan y que Dios te multiplique. Esta noche negra y a los muertos que le aplique. Bendita las balas. Bendito los rifles y la mano que ala. Bendita pistola y peine de tambor que se instala. Maldito enemigo que se regala. Como un enemigo y en el camino se resbala. Maldita traición del hermano que te acorrala. Maldita decisión que harán que mis rifles a sus ángeles les quemen las alas. Nos vemos todas estas noches o nos vemos todos estos días. Porque se me acabó la paciencia de seguirles dando tiempo. El que no se monte un avión que se enganche un helicóptero encima. Que sepan que yo dejo el corazón en casa y el hueco también lo relleno de balas. Yo estoy claro que en un segundo se pierde todo o se gana quizá tan siquiera solo un día. Yo estoy claro que si alguien logra pegarse puede pasarme cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿y ustedes están claros? Vamos a trabajar los que son y con razón. Pero las razones, las dan ustedes mismos en muchas de las ocasiones. Y por lo que les juro a los que amo, les voy a garantizar que esta mierda se va a acabar antes que llegue navidades. Así me tenga que caer. Pero el que es un hombre, tiene que ser un hombre pa' irse preso. Y uno tiene que ser un hombre hasta pa' morir. De eso ustedes tienen que estar claros, si ustedes son unos chorremuertos. Nos vemos ahorita. Ah, y no se muevan, no pasen trabajo. Que yo les pueda llegar al lado de ustedes. Tranquilos. Damas y caballeros, el señor Super J. Johnny Quest. Reverencia. Frente al ser supremo, Kendo Kaponi. Yo soy un ser superior a todos ustedes. Yo soy la planta de la calle. Yo soy la estructura de la muerte. Todo estará bien. Dime, Quique. De saber lo mucho que yo lo sé. Dímelo, José. Todo estará bien. Ahora dime, nano. Le dije yo sabiendo. Dímelo, Junito. Dímelo, Loki. Sabiendo que no se hallará la herida. Que ni vueltas y pierdo la vida. Por eso le pido a mi Dios. Que sea el que bendiga. No. Ya, usted se ha llevado.